Toda la noche pensando en ti Otra vez buena voz Suena buena voz El Vega Lo, lo Te has ido de mi, no puedo evitar Dejar de pensar solamente en ti Quisiera saber donde estarás Sale corriendo y tus labios besar Ya has ido de mi, no puedo evitar Dejar de pensar solamente en ti Quisiera saber donde estarás Sale corriendo y tus labios besar A donde estás mi amor Vuelve a mi por favor A donde estás mi amor Siempre me paso Toda la noche pensando en ti Donde estarás, donde estarás Toda la noche pensando en ti Si volverás, si volverás Toda la noche pensando en ti Donde estarás, donde estarás Toda la noche pensando en ti Si volverás, si volverás Otra vez buena voz Y suena buena voz El Vega Lo, lo Yo he ido de mi, no puedo evitar Dejar de pensar solamente en ti Quisiera saber donde estarás ¿Dónde estarás? Salir corriendo en tus labios besar Y así donde en mí no puedo evitar dejar de pensar Solamente en ti quisiera saber ¿Dónde estarás? Salir corriendo en tus labios besar ¿A dónde estás, mi amor? Volve a mí, por favor ¿A dónde estás, mi amor? Siempre me paso La noche pensando en ti ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Toda la noche pensando en ti Si volverás, si volverás Toda la noche pensando en ti ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Toda la noche pensando en ti Si volverás, si volverás Seguimos Cantándole al amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!